En la ciudad más corrupta. ¡Policía! Ella es la excepción. Mi nombre es Ángela. Pero aquí... ¡Ya les dije que no hice nada! ...vive... Se mató a cuatro de tus elementos. El que está fuera de la ley. El hombre que amé me traicionó. Sachi Tamashiro, Patti Muñoz, Luis Felipe Tobar. Quiero justicia. Ángela. Estreno viernes 2, 9pm México, 12am Argentina. Por Cine Latino.